Quédate en este video porque te comparto la última actualización de la mejor herramienta para mejorar la calidad de los videos de una forma imprecedente. Intro que arranquemos. Tal y como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo sabes, herramientas y aportes informáticos que siempre te comparto. Los enlaces están ahí abajo en la descripción. Y déjame decirte que recientemente se habría actualizado la mejor herramienta que nos permite llevar las conversiones de en formatos MP4 a toda clase de formatos. Y no perder la calidad en tus videos, pero no solamente eso. Comprimir un video, reducirlo hasta el máximo sin perder también la calidad. Así es que es un software que aparte cuenta con una multitud de funciones. Y estoy hablando de HitPow Video Converter. Si, ya ha incluido con la inteligencia artificial 120 veces más rápido que sin duda ya lo tienes ahí. Obviamente hay unas partes que están completamente censuradas. Este destaco que sin duda es un software que hay entre soluciones. Obviamente que hay algunas que sí están completamente secretas por ahí. Llamémoslo de esta manera. Pero sin duda es un software que vale demasiado la pena. Y obviamente que vamos a estar dándole una review directamente a las funciones incorporadas en lo que hemos dicho. Y espero que no haya ningún problema con YouTube. Realizar lo que es el proceso de la conversión de un video de formatos MP4 u otros derivados a diversos formatos. Y de esta manera no perder calidad en video. Así es que, bueno, directamente ya he mencionado todo lo anterior. Ya tengo el software aquí. Como he destacado, hay apartados del programa que estarán censurados. Ya lo destaco por cuestiones de YouTube. No meternos en problema porque directamente el software pues claramente es algo completamente fascinante para lo que vamos a estar realizando. Así es que tenemos ahí directamente en las opciones. Podríamos observar la opción de convertir. Y sí, convertir nos permite llevar a transformación de diversos formatos. Y si yo, por ejemplo, doy aquí clic agregar los archivos. Yo tengo diversos videos. Así es que puedo añadir, por ejemplo, uno de Microsoft. Uno que anteriormente había obtenido por ahí. Y ya de esta manera tengo lo que es este video. Ojo porque este video me lo destaca en formato MP4. 1920 x 1080. Pero yo quiero cambiar el formato. Es decir, que podría estar observando. Puedo agregar pistas de audio. Puedo tener aquí subtítulos en el caso de que yo quisiera. Bueno, pero también lo que puedo estar realizando es llevar a cabo la transformación. Como he mencionado, esto no solamente de MP4 a MP4. Sino también a 4K, a 2K, al formato 1080, 720. Al formato SD, al formato MOD, MKV, M4V, formato AVI. Formato de diversos perfiles. Inclusive formatos ya super antiguos como el 3GP. Que sí es algo completamente anticuado, antiguo. Pero también se puede estar transformando perfectamente. Y en un formato más elevado. Podríamos obtener el formato 4K. Y de esta manera, al transformarlo en formato 4K. Claramente no se va a estar perdiendo la calidad. Incluso el peso estaría obviamente subiendo un poco. Pero obviamente se estaría denotando de manera fascinante. Así es que le puedo dar aquí clic. Y antes de darle clic acá. Observaríamos que tenemos acá este apartado. Donde podríamos observar que está habilitada la conversión. Sin la pérdida de datos. Es decir, que ojo porque la habilitamos ahí. Y lo tendríamos de esta manera. Habilitamos. Y en este apartado ya lo debemos tener acá. Porque nos detecta ahí el hardware visualizado. En este punto lo que hacemos es seleccionar lo que es nuestra tarjeta de video. Y selecciono aquí lo que es NVIDIA Jet 4. Habilitar ahora. Y le puedo dar así clic acá. Acá en el proceso de la transformación. Donde ya estaría ahí realizando todo este proceso. Y vamos a esperar a que finalice este proceso. De como he dicho. Llamémoslo así. Transformación de un formato a otro. Para no meternos a problemas. Ya sabes. Con YouTube. Por simplemente la palabra. Así es que vamos a esperar a que finalice ya este proceso. Finalmente y una vez que ya ha finalizado el proceso de esta transformación. Bueno ya lo tenemos acá en el apartado de convertido. Lo podríamos ubicar perfectamente en este apartado. Y ya de esta manera podríamos estar visualizando. Que obviamente ya no se pierde ninguna clase de calidad. Claramente el video ha subido incluso de resolución al formato 4K. Así es que bueno obviamente lo tienes ahí para realizar las conversiones. Entre videos que están de muy baja calidad a subirlos a otro formato. Vale muchísimo la pena poder utilizar lo que es ahí. Lo que es el software. Así es que bueno lo tenemos en este apartado. Y como he dicho vuelvo a agregar otro video. Yo agrego por ejemplo ahí un video que tengo. Un video de la FBI. Bueno un video obviamente un fragmento. Y lo que voy a estar realizando es subirlo a directamente a otro formato. Es decir que puedo transformarlo acá al formato MKB. Y este formato bueno obviamente tengo acá a 1080. Y le doy clic acá en realizar la conversión. Mismo proceso. Obviamente que me lo estaría realizando. Un video un poco más corto. Claramente lo tengo ahí en ese formato. Donde directamente observamos que el formato es el adecuado. Mismo que se enmarca ahí en esa previsualización. Y obviamente que ya lo tenemos. Claro el software tiene una cantidad de funciones sin duda fascinantes. Y en la sección de caja de herramientas. Que esta sección directamente algunas opciones estarán censuradas. Ya sabes por cuestiones de YouTube no puedo mostrarlas. Porque se pone muy sensible. Pero hay entre unas que sin duda es la de video compresor. Y realizar la compresión de video sin duda es fascinante. Porque nos permite acá añadir lo que es un video. Y mira que yo tengo por ejemplo acá algunos que grabo que son completamente pesados. Así es que puedo añadir lo que es este. Y observaríamos el peso donde directamente puedo obtener. En una transformación que es media. Acá el peso real. Y acá el peso reducido. A una transformación más baja a 103 megabytes. Y de esta manera puedo obtener acá el uso del nivel de la compresión. Puedo manejar acá perfectamente estos niveles. Un poco más bajo se puede reducir incluso hasta los 41. Sin la pérdida de calidad. 103 ahí. Y le doy acá clic. Para de esta manera darle acá en comprimir todo. Mismo proceso donde vamos a esperar un poco a que finalice. Ahí el proceso de realizar todo. Baja compresión. Pero sin perder la calidad. Y vamos a esperar un poco a que finalice ya este proceso. Así es que finalmente ya lo tenemos acá. Obviamente que el video de esta manera lo estaríamos denotando. No pierde absolutamente nada de calidad. Un video completamente. Tendríamos absolutamente todos los apartados ilustrados. Y de esta manera lo obtenemos. Digo a manera en cuestión de añadir lo que son ciertas imágenes. Claramente también se podrían estar acá reduciendo. Y de esta manera se reduce lo que es el video. El tamaño para confirmarlo. Comprimirlo. Y de esta manera ya obtener la resolución. De una imagen o de un video. Sin perder la calidad en ellos. Como he dicho vale muchísimo la pena. Un software que es sin duda imprecedente. Como he destacado. Hay apartados y funciones. Múltiples funciones avanzadas. Con inteligencia artificial. Que sin duda puedes descubrirlas. Si descargas lo que es HitPow Video Converter. Enlaces van a estar abajo en la descripción. Yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. No pierdas calidad en tus videos. Es momento de reducir la compresión. Sin perder calidad. Nos veremos. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.